Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tenés. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo. Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación no soy yo la que manda. No pares por la toda esa mala propaganda. ¿Tú pa' qué te digo? No te comen el oído. No vayas a enderezar lo que no se torcida. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que es por mi bebé. ¿Qué? Jason. Jason. Get jazzy on. I'm that light that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Bright and comfortable. Cause I know what that girl didn't need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk 32. Talk 30 to me. Yeah, yeah. Talk 30 to me. Talk to me. Talk 30 to me. Oh, yeah. Get jazzy on. I'm that light that you get on, international. I'm that light that you get on, international.